Bueno Luis, ¿cómo te sientes de estar aquí presentando este evento, la tercia de ACES? Pues, ¿qué le podría decir? Es un honor para mí estar aquí, ir al Microsoft, mi primer evento, junto a mis amigos Los Huracanes y mi compa Arley. Es algo que me llena de orgullo, ¿no? Que siento que estoy haciendo las cosas bien por algo para el Microsoft. Pues, ¿está tu primera vez? Dices estar aquí en Estados Unidos, bueno, dentro ya has estado en otros estados. ¿Cómo te sientes ahora sí de dar la puerta grande de estar en un lugar como es el Nike, donde han pasado muchos artistas? Pues, ¿qué le podría decir? Me siento muy orgulloso primeramente y siento que va a ser un día muy especial para mí y va a ser un día muy especial para la gente que nos vaya a ver ese día. Oye, ¿cómo te sientes ahorita con la popularidad que estás teniendo con tu música y de que estás como que trayendo para atrás los corridos bélicos? Porque hace mucho ya no se escuchaba ese tipo de música. Sí, los corridos bélicos eran siendo un concepto ahorita diferente. Antes eran corridos más violentos, más así, más de mochar cabeza y todo ese rayo. Yo lo censuré poquito, casi nada. Entonces, me siento muy bien que la gente está aceptando esa música. Era música que a mí me gustaba cuando estaba morro y que la gente pues también lo acepta. Yo siento que debo estar muy agradecido con la gente. ¿A quién recuerdas haber escuchado con este tipo de música de corridos bélicos? A mi compa Gerardo Ortiz, a mi compa Gerardo Ortiz fue uno de los primeros, mi compa Larry. Amigos, amigos que gracias a Dios, por el transcurso del tiempo y gracias a la música, los he logrado conocer, he logrado estar dueltos con ellos. Gracias a Dios. Claro. Oye, quisiera preguntarte porque, bueno, muchas cosas han pasado este fin de semana y obviamente hubo algunos artistas que tuvieron un atentado en Metepec. ¿Tú cómo te sentiste de no haber ido y de haber cancelado tu presentación allá? Pues la verdad me sentí triste, pues era un evento que ya estaba muy esperado, ya los boletos estaban muy vendidos, estaba reaccionando muy bien la gente, pero pues así es la música, así es esto, entonces no podemos parar una guerra o parar algo o no podemos simplemente arriesgar la vida, ¿no? Uno de los que estuvo presente fue la banda adictiva, ellos sí fueron víctimas del atentado. ¿Cómo te sentiste tú al saber de ellos? ¿Has podido hablar con ellos? Sí, 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 lo miré, miré, miré el post, miré eso y no hablé con ellos, pero pues en lo personal sentí el feo, ¿no? No, van a haber más presentaciones en México, aunque esto pasó. Telmex 10 de diciembre, estamos en el auditorio Telmex, va a ser la última fecha del año y va a ser en México. Y muchas sorpresas. Y va a estar muy bueno, la verdad. Yo voy a dirigir el programa, yo voy a hacer que voy a estar presente y va a haber muchas sorpresas. Claro que sí, pues muchas gracias Luis. Muchas gracias a los dos. Gracias.